Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy el enemigo de mi sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy él, ese sentimiento no puedo parar Olé, 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 olé Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy él, ese sentimiento no puedo parar Olé, 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 ol Yo soy rebelde, en sus sentimientos no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día me quiero parar. Yo soy rebelde, en sus sentimientos no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 olé. ¡Cada día me quiero más! Yo soy rebelde, hoy soy rebelde, hoy soy rebelde... Aprovechemos nuestra alegría, esta victoria que la dio el primer equipo deissarte.